¡Comerás! 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 ¡Vivimos en Jamblas! ¡Como animales domesticados! ¡Dejamos a traer su naturaleza! ¡Nos hemos dotado por respeto! ¡Comerás grises! ¡Qué es el momento! ¡Comerás grises! ¡Hormigueros humanos! ¡No conocimos la libertad! ¡Dente que nacimos vivimos atardados! ¡Atrapados en grandes ciudades! ¡Es más fácil no es de control! ¡Comerás grises! ¡Comerás grises! ¡Comerás grises! ¡Cemeterios para vivos! ¡Comerás grises! ¡Comerás grises! ¡Es como negro! ¡Comerás grises! ¡Comerás grises! ¡Asepровaves! ¡Comerás grises! ¡As Kametka,verious! ¡Comerás grises! ¡Colme las grises! ¡Colme las grises!